Este martes la COVID-19 recibía un golpe importante en vitibuino después de que cerca de un millar de personas nacidas entre 1956 y 1961 recibieran la segunda dosis de AstraZeneca. De este modo completaban la pauta de vacunación anti-COVID un grupo importante de población residente de los municipios adscritos a la zona básica de salud de vitibuino. La vacunación comenzaba conforme a la hora prevista y esto era las 9.40 horas con los nacidos en 1956. Y fue solo en ese momento cuando se pudo apreciar una pequeña aglomeración de personas a las puertas del frontón de vitibuino, situación que media hora después había desaparecido. Aunque se trataba de personas residentes en la zona de salud de vitibuino, el equipo sanitario de vacunación contó con profesionales de vitibuino, pero también con enfermeras de las zonas de salud de Alderávila y Lumbrales. En total, ocho enfermeras y un médico, además de los voluntarios de protección civil de vitibuino, que volvieron a ser los encargados de organizar la entrada y salida del público, así como la desinfección de manos y el tiempo de espera a una posible reacción tras recibir la vacuna. El equipo sanitario formaba tres líneas de vacunación, tres enfermeras frente al ordenador para llevarle control de los vacunados, tres más en la inoculación de la vacuna y dos en la preparación de la dosis, que en esta ocasión, al ser el combinado de AstraZeneca, la preparación se simplificaba y no requería de más personal, al contrario de lo que sucede con el compuesto de Pfizer. Tras esta nueva jornada de vacunación, el próximo martes 6 de julio, tendrá lugar la administración de la segunda dosis de Pfizer a los nacidos entre 1976 y 1981 y que recibieron la primera dosis el pasado 15 de junio. En total, se espera la llegada al frontón de pelota de vitibuino de unas 550 personas de entre 40 y 45 años, residentes en municipios de las tres zonas de salud de Las Arribes, por lo que todo apunta a que los de edades comprendidas entre 31 y 39 años deberán esperar al 13 de julio para ser vacunados. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.